Bueno, y así es la pesadilla que denuncian vivir vecinos de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Providencia. Dicen que están molestos y cansados hace cinco meses que el inmueble fue tomado por distintas organizaciones. Sí, los residentes denuncian ruidos molestos, ingesta de alcohol y drogas en la vía pública. De hecho, ayer se hizo una tocata donde participaron más de 100 personas que terminaron, Mónica, bloqueando la calle. La toma de la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en el vecino molesto. En todo este sector hay residentes y tienen acá al frente la toma. Sí, hay orquesta. Una bulla gigante. Sí. Y es que la tocata realizada este martes y convocada por las agrupaciones que se tomaron la sede hace cinco meses, exigiendo la libertad de los presos de la revuelta durante la crisis social, fue la gota que rebalsó el vaso según los vecinos del sector. Sí, aquí, por acá, orinaron harto. Allá, todo esto. Y allá están las botellas que dejaron. Harta bulla, harta bulla. ¿Es un problema para ustedes como residentes que se repita esta situación? Sí, porque igual es inseguro, porque uno no sabe, porque ve mucha gente que no conoce. Patricia es una de las vecinas afectadas. Cuenta que la sede, especialmente el Antejardín, ha sido escenario de actos culturales y políticos, y que incluso han bloqueado la calle. No es la única residente molesta. Mucho ruido, mucho ruido. Y eso se está haciendo frecuente. Este es un barrio tranquilo, es un barrio muy tranquilo. Entonces, todas estas cosas, para la gente que estamos por años, llevo siete años acá, molesto. Llegaron ellos y es algo espantoso, espantoso. No se lo doy a nadie. Y no me puedo ir de aquí, pues. ¿A dónde me voy a ir? ¿Usted es dueña? Sí, pues. Este es uno de los edificios más afectados por el ruido. Según los residentes, la mayoría de las tardes hay reuniones sociales. En la tocata se presentaron cinco bandas. Participaron más de 100 personas. Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, aseguran que su intención no es molestar a los vecinos. La tocata fue desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche se realizó porque está en el marco de la actividad contra la ultraderecha y para visibilizar el peligro que estos sectores representan para los derechos humanos en Chile. Es por esto mismo que nosotros nos mantenemos hace cinco meses en este espacio. El INDH lamentó que el edificio se esté usando para fines completamente distintos al de protección y promoción de los derechos humanos, como establece su mandato. El Instituto ha dado muestras de estar disponible para el diálogo, pero no ha existido la misma voluntad de quienes ocupan sus instalaciones. Hacemos un llamado a poner fin a la ocupación del inmueble. Según la Municipalidad de Providencia, por tratarse de una propiedad privada no pueden intervenir. Lo mismo argumenta Carabineros. El INDH no ha denunciado la ocupación, por lo tanto, no se puede desalojar. La toma sigue y la molestia de algunos vecinos aumenta. Justificada la molestia, evidentemente.